Se le ve el trajillo por el pañal Por el pañal, por el pañal Por la señora muñeca de papá Mírala ¿No? ¿No? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, niña? ¿Qué le ha puesto a dormir? ¿Qué le pasa, niña? ¡Ay, tan linda! Niña ¿Ah? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? ¡Ay, tan linda! ¡Ay, tan linda! ¡Ay, tan linda!